En atención a la gran cruzada por la seguridad implementada por el gobierno del estado, desde el pasado 26 de abril y a través de la Secretaría Ejecutiva de Vinculación de Seguridad Pública, se realizó una reunión ante alumnos del quinto grado de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, denominada Aprende a Cuidarte. Dicho evento se organizó como parte de la celebración del Día del Niño en las instalaciones del Centro Universitario de Tijuana Campus San Luis, ante la presencia de autoridades de educación. El representante del alcalde, ingeniero Ricardo Martínez, subdelegado de CODESON Víctor Palafox, director de Seguridad Pública Alejandro Tablero López, Baltasar Arellano Félix, jefe de Sector 10 Héctor Sandoval, coordinador de vinculación y el coordinador del programa DARE Octavio Salazar Alonso. Se indicó, a los alumnos hay presentes que son cuatro pilares para establecer y forjar mejores ciudadanos, mencionando que son escuela segura, salud solo sin drogas, rescate de espacios y comunidades seguras, con la finalidad de que aprendan a cuidarse y autoprotegerse, detectando los delitos cibernéticos, narcomenudeo, maltrato a menores y abuso de infantes. Salazar Alonso les indicó a los alumnos la verdadera acción del programa DARE y su significado, mencionando las diferentes maneras de abstenerse de usar drogas y cómo actuar en caso de detectar drogas o utensilios para el consumo de estas tirados en la vía pública o en la misma casa donde habitan. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis.